Mi hermano sigue haciendo lo que has hecho Porque un hombre transparente nunca se sienta al acecho No maduran, están verdes como una mata de lecho La humildad que tú tienes le falta a ello en el pecho Creo en las acciones y no en lo que diga la gente Si te guías por los otros te pones débil de mente Quien ayude a un hermano si es un hombre inteligente Un amigo no es pa' ahora, un amigo es para siempre Me gusta pedir perdón cuando a alguien interrumpo Y agradezco a quien me ayuda a resolver cualquier asunto No ando con gente rica para anotarme unos puntos Y cuando no sé algo pues simplemente pregunto Ese tipo de personas para mí no son paisanos Porque su forma de actuar no lo veo como algo sano La diferencia que hay entre ellos que yo mi hermano Es que yo se amo mi vida pero el dinero es su amo Me mides por mi ropa y te fijas en mi apariencia Me tratas como basura y te crees la gran eminencia A veces tu arrogancia me hace perder la paciencia Tú quieres brillar comprenda yo brillo con rap conciencia Debemos ignorar a la gente con su gravio Al final del labio labio siempre estamos pasando Debemos entregar sin esperar nada a cambio Las buenas acciones terminan regresando Hay que serle agradecido tenga mucho o su poco Aquello que tú tienes puede ser el deseo de otros Que los sueños rotos nunca te desanimen La vida te pone en nuevas rutas tan solo camines No pienses en el futuro que este mundo gira Aprecia la montaña mientras llegues a la cima No pierdes nada si la gente te lastima La ganancia es la virtud que tú mismo originas No se trata de lujos ni de especulaciones Lo material te hace feliz solo en ocasiones La virtud se trata men De este simple paso sencillez para el triunfo Valor para el fracaso Nos debemos pisotear para alcanzar un sueño Alcánsalo con méritos y con mucho empeño De todas tus acciones eres el único dueño El grande en la vida es quien sabe ser pequeño ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!